Miles de personas tomaron el domingo el centro de Buenos Aires a 43 años del golpe de Estado que instaló una dictadura responsable de decenas de miles de desapariciones, exilios y ejecuciones clandestinas. Madres de Plaza de Mayo y otras organizaciones desplegaron la tradicional bandera de más de 500 metros, con las fotografías de las víctimas del régimen cívico-militar que duró siete años, de 1976 a 1983. Principalmente es reivindicar la lucha de esos 30.000 compañeros que ya no están, compañeros y compañeras y además la lucha de las madres, la lucha de las abuelas y eso es lo que realmente siento como esperanzador. Creo que es muy importante que lo que pasó en los años 70 nunca más vuelva a suceder y creo que siempre hay que estar en pie de lucha porque a veces hay algunos intentos de que la cosa cambie y entonces me parece que esta movilización hace que eso nunca más. Más de 900 exmilitares y expolicías han recibido severas condenas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. La organización Abuelas de Plaza de Mayo ha logrado recuperar a 128 de los 400 nietos quitados a sus padres, quienes fueron prisioneros políticos. En esta ocasión los convocantes de la marcha asumieron una clara oposición al presidente derechista Mauricio Macri, con el reclamo de la formación de una alianza que lo enfrente en su intento de reelección en los comicios de octubre.